Vamos. ¿Mirá el pedo que tiene? No me la co... No, no. No, amigo, mirá el pedo que tiene. Mirá el pedo que tiene. Momo, ¿por qué caminas raro? Porque me duele la pija de tanto coger. Ayer fue un día que se cogeó mucho. Vamos, vamos, vamos. No, no. La de las amas cabosas que no me gusta, a no ser que se pegue un buen palo. ¿Estás bien? ¡No! 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 ¿Dormiste, amigo? Chao, la patineta al agua. Encantado. Y el guachín también. No, bueno. Pero sos full, boluda. ¿Cómo vas a prender el hidro cuando no se llenó? No se llenó. ¡Es la pir así? ¡Es ilucinista! ¡Vamos! En este color rollo, y azul. El soldado hatred. 內. ¡Chacatea! ¡Se cuida! ¿Está bien? ¡Vrem ahí! ¿Qué es lo que pasa? ¡Uy! Un mapache ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¿Qué es eso, amigo? ¡Uy! Una tabla ¡Uy! ¡Ocho! ¿Ya echaste la panqueca? ¿Ya la echaste? ¡Sí, muere! ¡Oh! ¿Le echaste la panqueca? ¡Uy! ¿Flips? ¡Dude, intenta flip! Mateo Pelegrino, antes de hacerle igual al bicho ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mi sueño siempre fue hacer eso, amigo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La cara, guacho! ¡Chao los dientes, amigo! ¡No! ¡No! ¡Viene ahí! ¡Uuu! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! Ahí estaba a volar La silla esa ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 ¡Mirá los papelitos! ¡No! ¡Viene ahí! ¡No! 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 ¡Tenía miedo de que le corte la cabeza del helicóptero! ¡The Andrew all over yourself! ¡Aaah! ¡Ja ja 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 ja! no 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 qué hace hola ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se supone que estuviera allí. ¡Vamos a superar la oportunidad! No hay nada que me da más toque que esto, no les pasa que cuando se moja el auto así Los paneles, no me da un toque, no me la conté, no viene ahí, viene ahí, está refrigerando todo el equipo amigo por eso, ustedes no lo entienden pero se refrigera así Si no, no importa si se dan o no amigo, eso tiene toda la pinta de hacer un paso nivel Chaco, mira la altura de los aros y enter se cuenta Ok, eso se fue malo muy rápido. ¿Puedo ir abajo y ayudarte? Bueno, buena noticia, la chica está bien. Ella está fuera de su auto. Y hay gente que viajar para ayudarla ahora mismo. Así que, ella está bien. Esa es la parte importante. La chica está bien, pero la chica está bien. ¡No! Seguí a safar en la comida, hija de puta. Y me llama, me llama, y no sé qué hacer. Llama, y me llama, y si volveré, el no poder entendernos es lo que no logro entender.